Hoy se realizó la ceremonia de traspaso de mando del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada que incluyó los ascensos a generales, coroneles y oficiales superiores. En esta solemne ceremonia llevada a cabo en la Escuela Militar, se cumplió la orden del 31 de diciembre de 2015 firmada por el Presidente de la República en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada, siendo una de estas el traspaso de mando del Estado Mayor Conjunto. Igualmente le entrego el bastón de mando como símbolo de la autoridad con el cual usted ha sido embestido por el grado que ostenta. El Estado Mayor Conjunto es el pilar fundamental en el rol constitucional que es de proteger la soberanía nacional y velar por la defensa de la integridad del territorio a través del trabajo que realizamos todos los miembros de la Fuerza Armada. Desde hoy, las riendas de esta importante institución estarán a cargo del General de División Félix Edgardo Núñez Escobar. Misión que constituye un gran reto y que demanda de mí la más absoluta dedicación y capacidad de sacrificio. Además de este traspaso de mando, se llevó a cabo el ascenso de cuatro coroneles a generales de brigada, división y de aviación, así como el de 36 tenientes coroneles a coroneles. Gracias a mi general Manuel José Arce, que fundó la Legión de la Libertad, que fue la semilla de esta Fuerza Armada, esta ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo, modernizándose junto a la sociedad y caminando al paso de la historia. En esta ceremonia hubo un minuto de silencio por los miembros de la institución castrense que fueron asesinados en el cumplimiento del deber. Solo el año pasado, el ministro de la Defensa recordó que fueron más de 20 elementos. El año pasado 24 y este año llevamos uno ya, en enero. El ministro de la Defensa reafirmó el compromiso que la institución mantiene con la Policía Nacional Civil en materia de reforzar los planes de seguridad para la tranquilidad de la población. Max Villalta para Tele2.